Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo traspasar vuestras criptomonedas desde la plataforma de Crypto.com a la plataforma de Metamask y viceversa. Os voy a enseñar este proceso para que vosotros lo entendáis paso por paso y en este caso vamos a trabajar tanto desde el ordenador como desde el dispositivo móvil, ya que como sabréis la plataforma de Crypto.com está optimizada para el teléfono móvil y en este caso a mí me gusta trabajar con Metamask desde el ordenador. Pero bueno, para gustos los colores, que sepáis que el proceso es exactamente igual tanto del ordenador como del dispositivo móvil, ya que en el caso de Metamask la plataforma es exactamente idéntica para ambos dispositivos. Por eso vamos directos con la intro, porque no te quiero detener mucho más. Vamos cagando leches al meollo. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero que necesitamos es tener una cuenta dentro de Crypto.com, así que si no la tienes te dejo un enlace referido en el primer comentario. Dicho esto, lo que también necesitamos tener es una cuenta dentro de Metamask y en este caso yo ya la tengo creada. Como estáis viendo en mi pantalla, estoy dentro de la plataforma de Metamask y lo primero que tenemos que tener claro es que blockchain vamos a utilizar y eso vamos a tener que decidirlo en función de la criptomoneda que vayamos a depositar. Por ejemplo, no es lo mismo depositar la criptomoneda de CRO que la criptomoneda de BNB, que Bitcoin, que Ethereum o que otra criptomoneda y por eso tú tienes que estudiar cuáles son las comisiones que nos van a cobrar por el uso de una blockchain o de otra blockchain. De hecho, como estáis viendo en esta página web, que obviamente también la tendréis en el primer comentario y ya de paso aprovecha si te suscribes al canal y si tienes dudas pues la dejas también en los comentarios, pero lo que estaba diciendo básicamente es que como tendréis esta página web en el primer comentario podéis acceder a los cargos por retirada. Y aquí nos aparece básicamente lo que nos van a cobrar para cada criptomoneda en función de la red o blockchain que vayamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, Cardano, podremos retirarla mediante la blockchain de ADA, mediante la blockchain de Crypto.org y bueno, pues esta que nos aparece aquí, comisión por depósito, en este caso es gratis, pero por ejemplo, la comisión por retirada es esto de aquí. Evidentemente, este valor de 0,36 es en Cardano, en este caso, y aquí en este caso la comisión por retirada es 0,18 Cardano, ¿vale? Esto es muy importante de saber y aquí básicamente podremos encontrar las comisiones para cada criptomoneda, por ejemplo, si nosotros queremos retirar, vamos a darle a Control F y vamos a buscar una cualquiera, como por ejemplo CRO, la criptomoneda de CRO, que ojalá la encontremos porque hay unas cuantas por aquí, la verdad, así que vamos a ir bajando. Mira, pues aquí la tenemos, CRO. En este caso, el retiro mínimo es de uno y nos van a cobrar esta cantidad por retirar. Y en este caso es la criptomoneda que yo voy a retirar, ¿vale? Voy a retirar CRO. Pero lo ideal es que tú las conviertas a una criptomoneda en cuestión, ya que no quieres ejecutar muchas transacciones con muchas criptomonedas. Lo ideal y lo más cómodo es que tú conviertas todas las criptomonedas a una en cuestión y que luego la envíes. Por eso yo las tengo convertidas todas a CRO en este caso y voy a enviarlas directamente a la plataforma de Metamask para que tú lo veas. Por eso, una vez hemos decidido la blockchain y la criptomoneda que vamos a enviar y tenemos también la cantidad que vamos a enviar, vámonos a la plataforma de Metamask para ver si tenemos esta red incorporada. En este caso, es importante saber qué red vamos a utilizar porque tendremos que incorporarla en la plataforma de Metamask. En este caso, por defecto, cuando tú te creas la cuenta, únicamente te aparece la red principal de Ethereum. Y en este caso, como también estáis viendo, yo he agregado la red de Avalanche Network y la red de Cronos Chain, que es la que nosotros vamos a utilizar. Si tú no sabes agregar Cronos Chain, te voy a dejar un videotutorial aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo. También encontrarás en esta lista de reproducción cómo agregar otras blockchains, como puede ser la Binance Smart Chain, como puede ser la de Avalanche y otras que encontraremos, como por ejemplo en KuCoin, en Polygon, etc. Te recomiendo que lo hagas porque tendrás básicamente agregadas todas estas blockchains y no lleva ningún coste asociado. Puedes tenerlas agregadas para el futuro si tú quieres, por ejemplo, realizar un depósito o una retirada. Así que en este caso vamos a elegir Cronos Chain y una vez lo hemos elegido, ya tenemos nuestra dirección de wallet, que es lo que nosotros vamos a pegar básicamente cuando vayamos a retirar desde Crypto.com. Por eso lo que vamos a hacer ahora es pasar a la plataforma de Crypto.com, donde tenemos nuestro CRO que hemos convertido en este caso. Si tú, por ejemplo, has convertido otras, pues otras. Y una vez los has convertido, lo que vamos a hacer es retirarlos a Metamask. Para eso vamos a necesitar la dirección de wallet que nos aparece aquí en la plataforma de Metamask. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Por eso, ahora mismo vamos a pasar al teléfono móvil y volvemos Ipsofactor. Por eso, Tigres, ahora que estamos en el dispositivo móvil y supuestamente tenemos copiada la dirección de la wallet de Metamask, que hemos visto anteriormente, nos vamos a ir a la plataforma de Crypto.com, que la tenemos por aquí, ¿vale? La abrimos y una vez entramos dentro, vamos a ver, obviamente, el CRO que en este caso tenemos convertido. Vamos a registrarnos con nuestra carita y nos vamos a la parte de carteras. Aquí en carteras vemos que la CryptoWallet pone 124,94 euros. Bueno, pues entramos y vemos que está todo convertido en Kronos. En este caso vamos a retirarlo directamente y para eso vamos a darle a Transferir, que nos aparece ahí la opción. Una vez le hemos dado, le damos a Retirar, ¿vale? Que es lo que nosotros queremos. Y le vamos a dar a Wallet Externa, ¿vale? Que es la opción que nosotros queremos llevar a cabo. Wallet Externa. Aquí nos aparece la Wallet de Binance, que básicamente te voy a dejar un video tutorial ahí arriba de las tarjetas donde enseña cómo enviar desde Crypto.com a Binance. Pero en este caso lo que vamos a hacer es agregar otra. Vamos a darle a Más, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es Dirección de Wallet. Una vez le damos a Dirección de Wallet, vamos a poner Moneda Cronos, CRO. Vamos a poner aquí la dirección y una vez la hemos puesto, vamos a poner el nombre de la Wallet. En este caso vamos a poner Cronos, Metamask, suscríbete y dale like, ¿vale? Y así de paso te suscribes y le das like. Le damos a Continuar, nos registramos con la carita otra vez y ahora esta red ya la tendremos agregada, ¿vale? Ahora tendremos que introducir el código de verificación que se ha generado por la aplicación y eso básicamente es privado. Así que vamos a pasar al siguiente paso inmediatamente. Por eso una vez la has agregado ya nos aparece ahí la Cronos, Metamask, suscríbete. Vamos a darle a Retirar, CRO y vamos a poner una cantidad cualquiera. Yo siempre recomiendo primero poner una cantidad mínima, ¿vale? Para comprobar que se está enviando perfectamente y luego una vez haya llegado nuestro capital ya enviamos toda la cantidad, ¿vale? En este caso la nota pues puedes poner lo que tú quieras como por ejemplo comenta si tienes dudas, ¿vale? Lo voy a dejar así, actualizar. Y lo que vamos a hacer es darle a Retirar. Aquí nos aparecen los detalles de la transacción. Aquí nos pone el total de CRO que vamos a enviar, ¿vale? La wallet con la nota, la tarifa, que es lo que nos van a cobrar. Y le daríamos a confirmar. Registramos nuestra carita. Ahora tendremos que recibir un código de autentificación en el teléfono móvil y luego pegar el código de doble autentificación. Por cierto, te estarás preguntando, ¿qué es lo que básicamente es 0,2 CRO a USDT? Pues es 0,08 USDT, que es básicamente lo que nos estarán cobrando por este envío, ¿vale? Por este envío por la blockchain. Así que ahora vamos a verificar nuestra transacción y vamos a esperar a que llegue a la plataforma de Metamask. Bien, tigres, como estáis viendo, ya nos ha llegado el CRO al ordenador. Apenas ha tardado cinco minutillos y ya lo tenemos, en este caso, en Metamask, en la Kronos Chain. Si nosotros, por ejemplo, nos movemos a Balance Network, en este caso no nos aparecerá el CRO que acabamos de depositar, sino que únicamente nos aparecerá en la Kronos Chain que hemos incorporado en la plataforma de Metamask. Por eso, de esta manera, hemos aprendido a cómo enviar CRO a la plataforma de Metamask desde Crypto.com utilizando la blockchain de Kronos. Es cierto que si tú, por ejemplo, quieres enviarlo directamente ahora desde Metamask a Crypto.com, es muy sencillo. Vamos a ver ahora desde el teléfono móvil cómo sacar la dirección de la wallet. En este caso, desde Metamask, lo que tendremos que hacer es irnos a la parte de enviar, como estáis viendo, y aquí vamos a tener que pegar, en este caso, la wallet o dirección que vamos a sacar ahora desde Crypto.com. Únicamente la pegamos y le damos a enviar. Nos cobrará unos fees que, evidentemente, pues tenemos que pagar y ya está. Es así el proceso, así de fácil y así de simple. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos sacar la dirección de la wallet, en este caso de CRO, es muy sencillo. Nos vamos a nuestra cartera, nos vamos a la Crypto Wallet y nos vamos a Kronos, ¿vale? Que en este caso es el token que vamos a depositar. Si quieres depositar otro, pues te vas a otro token, ¿vale? Esto es muy importante. Le vamos a dar a transferir y en este caso, en vez de a retirar, le vamos a dar a depositar. Aquí nos aparece, en este caso, la dirección de la wallet en función de la blockchain que utilicemos. Utilicamos Kronos, Crypto.org, ERC20, etcétera, y nos aparecerá una dirección de wallet diferente abajo, ¿vale? En este caso, lo de PayString, ignorarlo, ya que nosotros únicamente copiaremos esta dirección de wallet, que es muy larga, empieza por 0x5f, y es lo que vamos a pegar en la plataforma de Metamask para poder enviarlo de vuelta. En este caso, lo que vamos a realizar en un vídeo a continuación, es básicamente cómo convertir estos tokens que se encuentran en una blockchain determinada, como puede ser CRO, y vamos a ver cómo convertirlos para poder llevarlos a otra blockchain. En este caso, veremos una temática denominada crosschain, o básicamente cruce de cadenas, que nos permitirá intercalar tokens de una blockchain a otra, y veremos eso en el siguiente vídeo por completo. Por eso, si te ha servido, dale un super like, mírate de otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!